Hola amigos, estamos en otro video en este canal que se llama Tuxmecanico en esta ocasión vamos a cambiar lo que es el cilindro de rueda o cilindro de freno como ustedes lo quieran conocer de un Chevy en esta ocasión este auto presenta fuga de liquido de freno para este cilindro de rueda entonces lo que vamos a hacer es reemplazarlo porque en la otra ocasión que lo trajo había un cilindro que estaba perdiendo o el pedal más que nada lo manda al fondo ya no se detiene debido a que el cilindro de rueda es el que está fallando entonces vamos a reemplazarlo y después de ello pues vamos a ver que sucede acompáñenos pues como les decía amigos vamos a reemplazar el cilindro de rueda este carro ya se le había hecho una revisión al sistema de balatas o sistema de tambor como ustedes lo conocen en esta ocasión vamos a quitar lo que es la tapita que viene aquí enfrente lo retiramos fácilmente con la mano traía silicón pero o sea estaba ahora sí que como está reciente no fácil fácil sale y vamos a ocupar aquí lo que es una pinza mecánica para quitar ese chaveta o seguro que le puede que le que trae para que la rueda no se mueva la tuerca perdón no se no se rote o vaya a salir porque recuerden que esto va girando a altas velocidades cuando el vehículo está en funcionamiento amigos vamos a quitar la chaveta con una pinza mecánica o de punta con lo que ustedes cuenten así de fácil sale seguro vamos a ocupar un cartón para poner las piezas que tienen o están engrasadas y no hacer una una abatición aquí en el piso posterior a ello vamos a quitar lo que es o aflojar la la tuerca es una tuerca que viene en el eje chaveta 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 por último por lo consiguiente este balero pues ya quitando esto vamos a desprender la rueda fácilmente y con mucho cuidado vamos a revisar que no tenga freno de mano así fácilmente sale así de sencillo quitamos la rueda de este este chevy este es un este es un chevy pop modelo 2005 y ahorita vamos a checar qué acción vamos a liberar un poco de presión vamos a quitar los resortes que trae este tipo de vehículo nos quedan un poco duro ahorita les digo cómo se hace la empuje no sé me complica un poco quitarlo porque estoy grabando solo pues le comento amigos rápidamente ya no les pude mostrar porque tuve que ocupar las dos manos para poder quitar de este resorte hice presión de este lado para sacarlo y ahorita únicamente hay que retirar los seguros de las chavetas de igual manera quitaré otro este resorte pero este es más sencillo de quitar porque solo es de empujar y sale pero hay que quitar estos sujetadores para que libere las balatas o zapatas y ya fácilmente poder quitarlo entonces se presiona voy a ocupar la otra pinza este se sujeta así y se gira pero si se dan cuenta trae un clavito ese clavo hay que sujetarlo por la parte trasera y no se mueva para poder quitar el resorte y amigos ya tengo aquí quitado lo que es el resorte clavito así como les dije ya ven libera la zapata obviamente liberando la zapata pues ya tenemos el trabajo más sencillo solo es de quitar de aquí y en automático a liberar acá abajo obviamente el resorte va a salir fácilmente ya no hay presión aquí si se dan cuenta ya no hay presión y el resorte va a salir fácilmente ya vieron cayó que estaba fácil de quitar y tengo la zapata la que quitamos y ahorita igual quito el perno del seguro que trae aquí el perno del seguro y de este lado igual vamos a quitar aquí la zapata del seguro como les menciono de la misma manera tirándole acá a ver si en esta parte no se me gira si se me gira en eso lo tengo que sujetar para que salga fácilmente pues aquí ya lo tenemos ya prácticamente desarmado lo que es el sistema de balatas y lo que vamos a lo más importante es esto esto me reporta el cliente que cuando le armaron me dijo que estaba saliendo se escapaba y por lo consiguiente el freno se va al fondo y no frena entonces si dice que le salió así ¿me vieron? sale disparado el pistón cuando no debe pasar eso no debe suceder eso entonces ahorita lo que vamos a hacer es este reemplazar el cilindro maestro para que no se tire líquido de freno salió este resorte salió esto que ya no sirve se va a reemplazar para poder quitar este sistema de de este cilindro de rueda o de freno como ustedes lo quieran llamar o conocer en su país, ciudad o estado vamos a mostrarles allá abajo pues bueno amigos me encuentro en la parte de atrás vamos a quitar esa tuerca para poder sacar el cilindro y aflojar esta tubería y también nos permita poder quitar lo que viene siendo el cilindro de freno como el espacio es reducido amigos voy a ocupar una matraca de un cuarto y un dado de 10 milímetros con eso voy a quitar lo que viene siendo o aflojarla amigos ya este quité la bomba perdón el cilindro de rueda trasera de este Chevy ahorita les muestro la que está dañada creo que ya vieron fotos de esa ¿no? ahora vamos a instalar esta obviamente es el mismo procedimiento no les puedo mostrar todo o documentar toda la grabación debido a que estoy grabando solo se me complica un poco entonces realmente este tornillo es entrada 10 el de aquí el que va de líquido de freno es 8 milímetros 8 y 10 con eso pueden cambiar o reemplazar el cilindro de rueda ya es el que tengo aquí ya lo estoy poniendo únicamente voy a colocar la tubería para que vuelva a quedar como de agencia como nuevo y de este lado pueden observar aquí está el cilindro este es el cilindro de rueda nuevo que voy bueno que ya estoy instalando ya lo puse y aquí tengo lo que es este el viejo pues el que ya no sirve aquí está miren ya están agrietados los hules ya está bastante dañado entonces este se va para la basura ya no sirve ya pierde presión únicamente vamos a instalar este y vamos a probar el sistema para que quede trabajando en sus óptimas condiciones ahorita les muestro el avance bueno amigos les muestro el avance ya este realmente ya quedó listo instalado el cilindro de rueda cilindro trasero les repito nuevamente el carro es un Chevy que hice aquí fue poner el cilindro maestro colocarlo por la parte de atrás o sea donde va el sistema de palatas o zapatas y por la parte de atrás pusimos el tornillo 10 milímetros lo apretamos posterior a ello abrimos la purga que es esta y colocamos la manguera que ya viene esta manguera viene en el sistema de la bomba de freno cilindro maestro entonces colocamos este con una llave 10 y 10 también acá y posteriormente con un 8 milímetros aflojamos el tornillo purgador para que salga todo el líquido de freno que viene del sistema que salga aquí por gravedad ya saliendo el líquido de freno por gravedad ya lo que hacemos posteriormente es este ya que sale ahora si que el líquido de freno aquí es purgar el sistema y ver que no tenga aire pero al ustedes purgar aquí el líquido de freno está constantemente saliendo sin detenerse quiere decir que desde ahí ya el sistema está purgado recuerden que ahí tengo un video en el canal de un vento donde dice el sistema de purgado por gravedad de las 4 ruedas de ese vento ahí se los recomiendo que lo vean le den click ahí en el canal en el canal está ese video perdón entonces amigos ya terminamos de armar acá únicamente vamos a poner el sistema de balatas y ya queda es de la manera de como reemplazar un cilindro de rueda cilindro de freno o como ustedes lo quieran llamar de un sistema de tambor para este chevy así se hace el reemplazo recuerden que este se tuvo que reemplazar porque ya presentaba ya este daños en el cilindro ya se salía el émbolo chispaba ya obviamente y los sueles estaban muy resecos por eso se reemplazó ya tiene su nuevo cilindro maestro instalado y únicamente lo que voy a hacer aquí es proceder a armar todo el sistema de balatas ya si quieren un video de eso y me lo piden ya se los enseñaré en un posterior video ya sea en este vehículo o para otro obviamente todo el sistema de tambor para todo tipo de vehículo es igual no cambia en absolutamente nada únicamente a veces en el armado algunas cuantas cuestiones detallitos en específicos pero es el mismo procedimiento entonces amigos recuerden suscribirse al canal dejar su like y compartir y recuerden que ahí tenemos un canal secundario que se llama marquitos vlogs para que también ahí nos sigan y recuerden amigos nos vemos en la próxima chau